Hola, en el video de hoy les enseñaré como obtener el Mazda RX-7 Beelzide. Paso número 1 Comprar el Mazda RX-7 Paso número 2 Subscribirte y darle like, si no, no funciona. Paso número 3 Poner el kit Fortuna al auto. Paso número 4 Modificarlo como quieras. Gracias por ver el video, adiós.